Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuando te amo, Cristo me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Difundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla, abrázame Esa chica no debe aparecer Y si la sigue buscando, la va a encontrar Pero muerta ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que...? No No, papá, no quiero imaginarme, no quiero imaginarme lo que tuviste que ver Por favor ¿Tuviste que ver? Hijo, hijo Te estás mirando como si fuera Marlon Brando en el padrino, no soy tan gordo ¿Por qué dijiste eso? Pero, bravo Si estuviese viva, ya habría aparecido hace rato Nadie desprecharía tanta fortuna familiar Si estás tan seguro de que esa chica murió ¿Para qué fuiste bien a conmigo? Sí, es cierto, es cierto No estoy tan seguro, pero no quiero arreglarme Si esa chica parece ser una desgracia para toda la vida, no me das asco Esa no es forma de hablar de tu padre ¡Pero qué padre, mi padre! ¡Qué padre! Es increíble, parece que yo hubiera nacido de un repollo Porque cada día que pasa, menos tenemos que ver No quiero empezar con la misma cantinela de siempre Porque parece que se me rayó el disco Y al final termino siendo yo el desubicado Bueno, trata de entender ¿Por qué no hay nada que entender? Está todo bien clarito Quiero que me expliques Necesito saberlo ¿Pero qué pasa hoy? ¿Todos sentáis contra mí? Quiero que me aclares eso de cornudo que dijiste Estás completamente loca, loco Pero, ¿cómo? El único loco eres tú Para que sepa, yo soy mujer de un solo hombre ¿Por qué no me haces un favor y te vas al mismísimo demonio? A mí nadie me deja con la palabra en la boca Ni lo pienses Ni lo pienses ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te hagas ser inocente conmigo Eres tan libidinoso como tu padre Jamás tiene tuya Jamás Afortunadamente no quiero volver a tener los mismos dolores de panza que tuve a los 14 años ¿Ah, no? Pero bien que respondiste Yo no te violé 14 años, Felicia 14 años tenía Y tú eras la esposa de mi padre Nunca pensaste eso, ¿verdad? Me llenaste de culpa, te odié Te odié con toda mi alma ¿Para qué te voy a contar? ¿Para qué? ¿Dormiste mal o esas arruguitas están siempre? Arruguita tu abuela Bastardo Lo dice para disimular Me decía Por supuesto que me decía Pero hijo Manuel, por favor, abre los ojos ¿No te das cuenta? La aparición de esa chica sería un desastre Yo creo que Amalia piense lo mismo Pero no pienses en esa vieja loca Piensa en mí, en tu padre Si no fuera por esa vieja loca como tú dices No estarías acá Según ese criterio Si no fuese por mí Tú tampoco estarías acá Por favor, sabes muy bien Todo lo que luché Para poner la empresa en el lugar donde está Maravilloso de arriba Fueron años de sacrificios Sacrificios, sacrificios Y ahora se ven los frutos No deja tu discurso para los periodistas Pero no para mí No están discursos O sea, la verdad es la pura verdad Me pregunta a la calle si no Vas a ver cuánta gente cree Que el dueño de automotores Rodón Es Noel Espada Eso fue por mí Fue mi esfuerzo ¡Mi esfuerzo, querido! Creo que merezco seguir dirigiendo la empresa Durante muchos años Pero que estás mezclando las cosas No tiene que ver Pero no seas inocente, hijo En la vida hay que aprender A anticiparse los acontecimientos ¿No te das cuenta que cuando se muere la vieja Se van a sacar los ojos Por la herencia Pero por suerte tengo todo Todo bajo control Claro, siempre y cuando no parezca esa chica No puedo creer que pienses así Realmente no lo puedo creer ¿Cómo puede ser tan frío? ¿Cómo puede ser? Pero no soy frío, hijo No soy frío No, no soy práctico Que es distinto Además La familia ya olvidó a esa muchacha ¿No te parece que es una idiotez Seguir buscándola después de tantos años? Seguramente ya está muerto Tiene su vida No, basta, basta No te quiero seguir escuchando Te dije que tú y yo cada vez Tenemos menos que ver Idiota, Dios mío Algún día vas a venir a pedirme dinero Para comprarle pelotitas a tus delfines Pensé que estabas durmiendo No, no duermo Te estaba esperando Estoy muy mimosa esta noche Rosario, estoy muy cansada No me des excusas, mi amor Me tienes muy abandonada No sé, me tratas como si fuera una extraña Ya no te gusta más No, no, es eso, no es eso ¿Y entonces qué es? Ya sé, estoy gorda Pero quién te dijo esa estupidez Estás delgada, estás muy bien ¿De veras? Sí, de veras No estás mintiendo Me dices que estoy flaca Para que en realidad no me ponga mal Pero no me ves flaca Rosario, estás hermosa Estás hermosa, estás muy delgada Eres la mujer más hermosa y delgada del planeta No te burles No sabes cuánto te deseo Estuve todo el día pensando en ti Hoy si te contara Sí te cuento Estuve en la bañera como media hora Me dio un baño de inmersión Y estuve recordando nuestra luna de miel Y entonces me puse muy mimosa Estuve media hora en la bañera Extrañándote Porque no tengo nada que hacer No me trates así, Manuel Quiero que me abraces Quiero que me abraces Quiero que me abraces fuerte, fuerte, fuerte Te necesito esta noche Hoy te necesito más que nunca No me trates No me trates No me trates Gracias por ver el video. 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 No, es que no puedo. No, no puedo. Estoy en la cama. No, no puedo. 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 Donano, ¿por qué de pronto te atacaste con ofrecer más dinero por Camila? No, no, no. ¿Usted quiere recuperarla? Pero ya sabe la respuesta. Bueno, entonces hágame caso, María. Tal vez si el dinero que cobra es importante, Patiño se esmere más en encontrarla. ¿No le parece? Sí, es posible, claro. ¿Su marido no desea siempre que por plata baile el mono? Es cierto. Bueno, entonces hágame caso. Hagamos que ese detective baile como un mono. Está bien, tiene razón. Tú sabes que daría cualquier cosa por volver a tener a mi lado a mi nietita. Hola, ¿se vi? Sí, yo. Voy a llegar tarde a la oficina. Dile a Zamora que suspenda todo lo de esta mañana. ¿Pero qué te importa que eres mi esposa? Bueno, está bien. Está bien, te cuento. Tengo que salir con una mujer. Sí, sí. Una mujer muy hermosa. Que tiene unos ojos color cielo. No, de verdad, no te miento. Tiene unos ojos. Está bien, está bien. Cualquier cosa decimos lo de siempre. Bueno, que te vaya bien con esa potra. Y espero que después me cuentes, ¿no? Chao, chao. Sobertudo. Tarde, dulce, 22 segundos tarde, ¿eh? Bueno, no es para tanto. Para ti a lo mejor no, pero para mí es una falta terrible, grave, gravísima. Claro que yo puedo evitar que te despidan, por supuesto, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, con una condición. Eso, claro, ¿no? ¿Y cuál es esa condición? Que me aceptes una invitación a tomar un café. ¿Sabes qué pasa, muñeco? Tal vez si fueses un hombre, bien hombre, con mucho gusto aceptaría tu invitación. Pero a mí no me gustan los binormas. ¿Te quedó claro? No, pero ¿qué se hizo de binorma? ¿Cómo binorma? Vamos, Sebastián. Conmigo no tienes que disimular. A mí no me importa que seas gay. Yo gay. Yo gay. Gay las panderetas. Para que sepas. Yo soy bien hombrecito. ¿Te queda claro? Si no me crees voy a tener que mostrarte... ¿Qué? La cédula de identidad que dice bien clarito. Sexo machito. Seba, me volviste vacío el brillo del labio que te presté anoche. ¿Qué crees que haciendo? ¿Pintando las paredes de tu casa? Eso no tiene ninguna gracia, ¿eh? Y su llegada tarde, señorita, tampoco tiene ninguna gracia. Le sugiero que si quiere conservar su trabajo, llegue a horario. Y yo le sugiero que no siga acosándome. ¿Y Manuel? ¿Manuel? Ah, me hiciste acordar. Su jefe dijo que cancele todas sus entrevistas y que se llame a alguien y le diga que estaba en una reunión muy importante. ¿Qué reunión? ¿Se va a ver con una mujer este nano? Es una cosa... ¿Estás mal? Pero, nada. ¿Y Manuel qué dice? ¿Y eso qué importa? Bueno, importa, importa. Él está al frente de la fundación, ¿no? Bueno, pero si Manuel está al frente de la fundación es porque es el hijo de mi marido. ¿O me equivoco? Sí, pero... Sí, pero nada. Él tiene todo gracias a mí. Y a mi padre que fundó el Oceanario. De acuerdo, sí. Y no se puede oponer a que Gardenia y yo organicemos un almuerzo, una comida para recaudar fondos. ¿Sabes qué pasa, Silvio? No tolero la idea de que los pobres pingüinos mueran llenos de petróleo y que nosotros no hagamos nada para salvarlos. Claro, pobre pingüinito, ¿no? Tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no te parece? Vamos a ver todos los aspectos legales. Vamos a tener que llamar a un escribano para que, bueno, la gente no pueda llegar a decir qué pasó con los fondos y todo eso. De acuerdo. Bueno, decidí en una fecha y me avisan, yo arreglo todo. Silvio. Gracias. ¿Viste su mirada? Es transparente. Es como mágica, ¿no? Nano es... Es muy dulce, es... Cami, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres que hable sobre Nano?